Mi mamá me compró un lindo pajarito Porque ella lo miró que estaba muy solito Cuando llegó a la casa ella me lo enseñó Me dijo ponle nombre para llamarlo yo Mi pajarito canta y salta y da mintitos Se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito se mira trompudito Y cuando se despierta se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito Porque está cabezón su nombre es Agapito Y no se emociona mija no sea mal pensada No sea mal pensada Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Mi pajarito canta y salta y da mintitos Se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito se mira trompudito Y cuando se despierta se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito Porque está cabezón su nombre es Agapito Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Señor, este es un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora Mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra Algo le puede pasar Y esto de contestar Si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar Que se me ha ido el pajarito a mí se me ha perdido Esta es mi diablo que le gusta el rock Señor, este es un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto le contesta, si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar, que se le sirve su suegra Para poderle encontrar, a mí suena el cuerpo de una ballena Puede más y menos, y la boquita de un hipopótamo Puede más y menos, ha visto como mira una loca Puede más y menos, sabe mecánica, sabe reviviar Levanta, besa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, el mediablo que le gusta el rock Yo les suplico a quien se le encuentre Que le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Y hoy les pido, hagan realidad Que se quede con ella Porque yo no la quiero No, 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 no Vamos a bailar con banda Voy a decirte mis palabras de amor Y acaliciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la maquete amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, báilale, báilale Hasta que amanezca Y échale maguey Y sigue, y sigue maguey Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella Más que una estrella brillará De votos tuyos yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar a que te amar Quiero oír a tu corazón cantar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, de placer, de hacer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar Mi amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar La estrella de los bailes Ritmo, sabor Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña ¡Ánimo, Rezolana! ¡Y échale, milla corona! ¡Y hasta que amanezca! ¡Báilele, báilele! ¡Eso! ¡Les estrella de los bailes! Oye colega, no te asustas cuando veas Oye colega, no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Oye colega, no te asustas cuando veas Oye colega, no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Las muchachas de antes eran más serias No querían cada noche ir a bailar No eran ni desveladas ni musiqueras Se acostaban temprano para variar Las muchachas modernas Solo quieren bailar Ya no quieren quedarse En la casa a estudiar Es mejor que no salgan, tú quiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar Aunque estar aburridos ya de bailar Cada malo muchacha les va a ocurrir Que un día que a la disco no puedan ir Las muchachas de antes eran mejores No cambiaban de novio así nomás En el pelo no usaban esos colores Ni enseñaban la pierna jamás, jamás Para las chicas modernas Es normal enseñar Casi, casi sin ropa Ellas quieren andar Es mejor que no salgan, tú quiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar Aunque estar aburridos ya de bailar Cada malo muchacha les va a ocurrir Que un día que a la disco no puedan ir Que les toquen un mambo Que les toquen un twist Que disfruten un rato Y después a dormir Es mejor que no salgan, tú quiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar Aunque estar aburridos ya de bailar Cada malo muchachas les va a ocurrir Que un día que a la disco no puedan ir ¡Y seguimos! Ya no te quiero mujer Pero frieca y cucarachas ¿Y por qué vienes? ¿Y por qué vienes? No tienes como Taguá Y ella me dice que la ciracha Si la cuchacha, la naranja, dulce de manchilla Una de marido Se quita con las pales, que me gusta yendo Ahí viene tu marido borracho y perdido Rompido de los perros, atropeado por los puertos Pero es por tu amor No lo vayas a abandonar Eso, eso, eso Pero con su amor Ya no te quiero mujer Por frieca y cucarachas Y por qué vienes? Y por qué vienes? Rompido de los perros, atropeado por los puertos Y por qué vienes? Y por qué vienes? Se quita con las pales, que me gusta yendo Ahí viene tu marido borracho y perdido Rompido de los perros, atropeado por los puertos Pero es por tu amor No lo vayas a abandonar Ella me dice que la ciracha Si la cuchacha, la naranja, dulce de manchilla Una de marido Se quita con las pales, que me gusta yendo Ahí viene tu marido borracho y perdido No lo vayas a abandonar Por favor No lo vayas a abandonar Ya se cansaron! Quisiera encontrar una falla en ti Para no volverme loco Para no volverme loco Quisiera encontrar tan siquiera un error Eres tan perfecto Eres tan perfecta en todo Ojos de madera Que la primavera En tu rostro dibujó Por favor Poca de cereza Eres un sol Ojos de madera Que la primavera En tu rostro 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 Tu eres el amor En tu rostro En tu rostro En tu rostro Yres tan perfecto En tu rostro El amor Yres tan perfecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gira tu sombrero al compás del amor, enciende mi fuego, dame tu calor. A bailar, aplaudir, por siempre te necesito. A bailar, aplaudir, bailando de caballito. 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 Siempre te necesito, a bailar, aplaudir, bailando de caballito Caballito, caballito 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 La novia que yo me pago resultó muy especial Se viste muy elegante y es contento de verdad Se pone palita corta a provocarte al caminar Se sume su peinao con sus plumas de paisal No crea que estoy se loco, si todo se le queda viendo Ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba, de todo lo presumiendo De pronto que se entró y esa acento el ojo es cayendo El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató Con coquetas se le rompieron los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté, su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Con resumida tuvo su lección La novia que yo me pago resultó muy especial Se viste muy elegante y es coqueta de verdad Se pone palita corta a provocarte al caminar Se sume su peinao con sus plumas de paisal No crea que estoy se loco, si todo se le queda viendo Ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba, de todo lo presumiendo De pronto que se entró y esa acento el ojo fue cayendo El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató Con coquetas se le rompieron los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté, su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Con resumida tuvo su lección Los invito a bailar con mi banda toro Los de Nochitán, Zacatecas, Galpa, Putipina y Tepe Tongo La de Duro manda toro El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató Por coquetas se le rompieron los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté, su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Por resumida tuvo su lección Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demora Tenía el hombro un poco de margenio Ella se quedaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, hace tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien se escribía a mi verso Y me guiña a quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandabas un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Como será que cae ya tanto a la estima Será más que el hombre de pelo jano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien, sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien se escribía a mi verso Quien me guiña a quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Como siempre sin tarjeta Le mandabas un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila amiga de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él es quien Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se caja Quien se escribía a mi verso Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Quien te mandaba de un ramito de violeta Charayra 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 Camito de violetas Gracias Charayra Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríceme para saber que te siento mía Y entregate por amor, vidita mía Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando parece ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme y entregate Bésame, abrázame y acaríceme Entrégate por siempre Hoy no más Báilame, acaríceme y acaríceme Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando parece ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme y entregate Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme Entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y entregate Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y entregate Bésame, abrázame y acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y acaríceme y acaríceme y acaríceme Bésame, abrázame y acaríceme y acaríceme y acaríceme Macorina Pon Pon 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 Pocorina ponme la mano aquí Pocorina ponme la mano aquí Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y cayó, siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bronceándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bronceándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? A la hija de Susana Le gusta bailar con banda a la hija de Susana Le gusta bailar con banda y se mete entre la bola Pa' que no la vea su mamá Y se mete entre la bola Pa' que no la vea su mamá A la hija de Susana A la hija de Susana le gusta bailar solita A la hija de Susana le gusta bailar solita Y se pone su minifalda Pa' bailar la quebradita Y se pone su minifalda Pa' bailar la quebradita A la hija de Susana le gusta bailar solita Botas y minifalda Con su camisa vaquera Botas y minifalda A la hija de Susana le gusta bailar con banda A la hija de Susana le gusta bailar con banda Y se mete entre la bola Pa' que no la vea su mamá Y se mete entre la bola Pa' que no la vea su mamá A la hija de Susana le gusta bailar solita A la hija de Susana le gusta bailar solita Y se pone su minifalda Pa' bailar la quebradita Y se pone su minifalda Pa' bailar la quebradita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Ay, la hija de Susana le gusta bailar solita Y el sabor Desde Villa Corona Cali Carre Machos Cuida, cuida, comiste mucho Ya te la sabes, el mal del fuego si te dejas te dará Cuid, cuid, cuidado Con el cochito, porque te muerde Corre que corre, no te vayas a pepenar Ponte las pilas, desentela, dañe el bote Agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento que sigue, sigue la fiesta Del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo Pa' arriba, sí, 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 que siga, sí, sí, sí Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 que siga, sí, 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 sí Tenga cuidado, mi compa No le vaya a dar el mal del puerco Cuid, 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 cuidado Con el cochito, porque te muerde Corre que corre, no te vayas a pepenar Cuid, cuid, cuidado No te dejes que el mal del cuerpo todo puede arruinar Ponte las pilas, desentela, dañe el bote Agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento que sigue, sigue la fiesta Del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 que siga, sí, sí, sí Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 sí ¡La fiesta! Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 sí ¡La fiesta! Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Si, 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 si ¡Aquí está! Siempre me dejas solo y te vas de mí Sabiendo que yo no puedo ya vivir sin ti Y te marcha sin pensar que tu adiós me matará Te conozco y sé muy bien que no volverás La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día quien me sepa amar Que se traiga sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya de mi mente ya La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día quien me sepa amar Que se traiga sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borrar esa imagen tuya de mi mente ya Borra esa imagen tuya de mi corazón Y no te voy a olvidar Borra esa imagen tuya de mi corazón Borra era viento y moro Tenía los cuerpos gachos Que se los agacharon Y decía que era muy macho Toro, 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 toro se llamaba Y en razón en cargantes que hasta el suelo le arrastraba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba ¡Vaya la Robert, buena la Robert! Toro, 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 toro se llamaba Vaquilla colorada, sumente la caía Contando por los corrales, navegaba noche y día Le arrastraba los paredones, su hijo la levantaba Le echaba la tierra loco y de gusto hasta la amaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba El hijo del Toro Moro El hijo del Toro Moro en el corral se oye grabar Los charromos con su pila con su reata para asar Lo metieron al carril y le pusieron bretal Tienes de playas vuelan así en sus locos con contar El hijo del Toro Moro con curia va a respicar Preparan que retorzando las paredes de coral Torero desalmado su valor va a demostrar Le va el capote en la mano y se que lo va a torear A pa'l toro que ahí te viene, a pa'l toro que ahí te va Vente, le viene el capote en donde vaya a corral El hijo del Toro Moro tiene mucha condición Preparan la vuelta y vuelta y sin ninguna dirección El finete que traía ya lo acaba de tumbar Y al que lo está favoreando lo acaba de revolcar El hijo del Toro Moro con curia va a respicar Preparan que retorzando las paredes de coral Torero desalmado su valor va a demostrar Le va el capote en la mano y se que lo va a torear A pa'l toro que ahí te viene, a pa'l toro que ahí te va Vente, le viene el capote en donde vaya a corral A pa'l toro que ahí te viene, a pa'l toro que ahí te va Vente, le viene el capote en donde vaya a cortar A pa'l toro que ahí te viene, a pa'l toro que ahí te va Vente, le viene el capote en donde vaya a corral Te voy a bueno banear porque estás pero buenera Mil besos te voy a dar pa' quitar de las rancheras Te voy a bueno banear a banear todas roditas Con una bueno baneada pasa que dar una besita Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Aquí yo pero allá quien Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Bueno Siempre estás colgada del teléfono Siempre estás colgada del teléfono Y eso que estás bien que volé, estás pero bien bien que volé ¿Qué tal si no tuvieras que volé? Ni cómo decirte que volé Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Aquí yo pero allá quien Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Bueno ¿Es usted suegro? Miren mi amigo, aquí habla su padre O si tiene hermana, le está hablando con su cuñado ¿Cómo andará la cosa que ni las nunca se arriman? Por más que me pongo tipo, las chamacas no se animan Si tuviera chequera, otro gallo cantaría No tengo ni guaraches, pero ya llegará el día ¿Con besitos? Sí, con besitos, no ¿Con besitos? Sí, te lo digo, yo ¿Con besitos? Sí, con besitos, no ¿Con besitos? Sí, te lo digo, yo El pongo estaba cerrado y alguien lo destapó Ella se tomó unos tragos, pero a él se le subió Cuando estaban ya mareados, ella lo descontó Y el efecto del tequila fue lo que lo remató Tu novio tiene coche y hasta una ametralladora No tengo nada más, una alfombra voladora Si buscas oro, ven, vete con él Pero no te arrepientas a la hora de la hora Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas Muevanse bien Y usted, don Gabriel, ¿qué anda haciendo aquí? Pues aquí nomás, bueno, hueleando a tu hermana Su, 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 hey, hey, hey Venía de California Una güerita, tal vez desde Chicago, de Nueva York Venía de vacaciones a ver a su tía Por eso no entendía bien el español Le dije que ricura, que sabrosura Esa linda güerita le voy a ayudar Yo dije que ricura, ay que hermosura Esa linda güerita no se va a escapar Presta las petacas Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te vas a cansar Ándale Villa Corona Échale resonada Y sigue y sigue hasta San Marcos, compa Venía de California Una güerita, tal vez desde Chicago, de Nueva York Venía de vacaciones a ver a su tía Por eso no entendía bien el español Yo dije que ricura, que sabrosura Esa linda güerita le voy a ayudar Yo dije que ricura, ay que hermosura Esa linda güerita no se va a escapar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te vas a cansar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te vas a cansar Te ayudo, güerita Andale, y echa de maqui Sobre, 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 sobre Mami, maqui Sabor Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Y fue tan duro el trancazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco, por eso yo me volví re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Y fue tan duro el trancazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso yo me volví re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Y fue tan duro el trancazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco, por eso yo me volví re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco 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 No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael Creyéndome que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí La muerte que la escuchaba, de pronto se apareció Y dando gritos quedaba, María preguntó ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿Se fue? No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael Creyéndome que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí María se ha dado cuenta, que la cosa iba de veras Señalando con la boca, que buscó la calavera A los dos me voy a llevar? No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí ¡Ay! ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos me decidan? 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 ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos me decidan? ¿A cuál de los dos me decidan? ¿A cuál de los dos me decidan? ¿A quién decidan? ¿A cuál de los dos me 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 decidan? Métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, aplícale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del rin. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, aplícale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del rin. Métele la Wilson Con su boquita de coral, es una tentación mortal, que me ha robado el corazón, me tiene loco ya. Con su manera de besar, nada se puede comparar, y sus encantos de mujer, me hacen estremecer. Eres una princesa, tú eres la reina, mi prisionera también, todo lo que yo quiero en ti lo encuentro, eres mi vida, mi ser. Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi ser, cuando yo estoy contigo me siento vivo de la cabeza a los pies. Con su boquita de coral, es una tentación mortal, que me ha robado el corazón, me tiene loco ya, quiero estar siempre junto a ti, para llegar hasta el final, poder hacerte mi mujer, toda la eternidad. Eres una princesa, tú eres la reina, mi prisionera también, todo lo que yo quiero en ti lo encuentro, eres mi vida, mi ser. Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi ser, cuando yo estoy contigo me siento vivo de la cabeza a los pies. Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi ser, cuando yo estoy contigo me siento vivo de la cabeza a los pies. Es como una descarga, directa al corazón, no respeta edades, ni sexo y color, se te mete en la sangre, en todo tu interior, transmite alegría y despierta la ilusión. Te hace mover el cuerpo y la imaginación, también lleva tu mente a otra dimensión, cuando te sientas triste y tengas depresión. Refugia de la música, te hará sentir mejor, la magia de la música a todos cambiará, y aunque tú no lo creas, también te hará soñar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. Te hace mover el cuerpo y la imaginación, también lleva tu mente a ti. También lleva tu mente a otra dimensión, cuando te sientas triste y tengas depresión. Refugia de la música, te hará sentir mejor, la magia de la música a todos cambiará, y aunque tú no lo creas, también te hará soñar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar. La magia de la música es grande de verdad, que a todos nos contagia y nos hace bailar.